Por lo tanto, un exponente de la música urbana, el maravilloso Sebastián Yatra, habló sobre la polémica que envuelve a sus compañeros reguetoneros y reveló si le da miedo que llegue a despertar envidias porque consiguió varias nominaciones. Que él sí. Se lo merece, se lo merece. Él sí. Mientras que los exponentes más importantes del género urbano se han manifestado en contra de que no fueron tomados en cuenta para la próxima entrega del Grammy Latino, Sebastián Yatra está incluido en tres categorías. Tres nominaciones a los Latin Grammys, una como álbum del año con fantasía, también álbum vocal pop contemporáneo del año y también mejor canción del año, un año al lado de Rey, casi que viva México. Mientras muchísimos otros intérpretes de reggaetón se quejan de que no fueron tomados en cuenta, tú tienes tres nominaciones. Es un año muy especial para mí, yo agradecido con la vida y di lo mejor de mí. Hice un álbum muy enfocado en las letras, en las baladas, con las cuales me he conectado tanto desde chiquito y gracias a Dios la gente selló estas canciones directo al corazón. Ante la propuesta específica de Maluma contra la falta de nominaciones de artistas del género en varias categorías, el cantante comenta. No, pues cada cual vive su propia realidad y su propia experiencia. Hay momentos donde quedamos nominados, hay momentos donde ganamos, hay momentos donde no. Y Dios a cada cual nos pone las cosas en su momento de cierta manera por algo y para seguirnos enseñando y seguir haciéndonos crecer, pero las puertas se siguen abriendo para todos los artistas. Es un tema que cada artista está viviendo bajo sus propios ojos, con su experiencia y yo muy agradecido con la academia y con toda la gente que votó por mí para estar nominado hasta el premiso. Dijo que no cree que sus nominaciones le lleguen a causar distanciamiento con alguno de sus colegas o amigos intérpretes de reggaetón. No, pues sería muy triste que mis amigos o colegas estuvieran bravos porque yo esté nominado. Yo nunca estaría bravo porque un amigo mío esté nominado, al contrario, me pondría feliz y todas las personas que están nominadas han trabajado muy duro. Y sobre si cree que Cristian Nodal esté enfermo, tal y como lo han dado a conocer algunos medios, el cantante comentó. Cristian, un semblante enfermo. No, yo veo a ese man siempre con la mejor actitud y tranquilo, él es lo máximo. Lo quiero mucho a Cristian y feliz de haber cantado esta canción esta noche al lado de él en su álbum Ahora, que de hecho está nominado a los Grammy. Entonces, si se llegan a ganar el álbum Cristian, yo me voy a parar también ahí en la tarima porque yo estoy en el álbum. Ese es un hombre inteligente. Inteligente, sensible el muchacho, exitoso, perfil bajo, no anda presumiendo, no anda con aviones, no anda con guaduras. Y el esto del chavo es impactante. Y sabes que, Gus, yo creo que sí le ha estado lloviendo mucho a los reggaetoneros más importantes, lo decimos Daddy Yankee, J Balvin, porque hoy en la mañana J Balvin, perdón, Daddy Yankee subió un video en donde vine a correr, a hacer cardio, para pensar más en las cosas, no reaccionar, no acelerarme. Entonces, yo creo que le está lloviendo tanto a los reggaetoneros por esta exposición que hicieron sobre los Latin Grammy que no la están pasando bien. Daddy Yankee tiene su nominación con esta canción que, bueno, ha sido de las más exitosas con calma. Imagínense lo que ha vendido. Ya tiene sus millones y millones, ¿no? Siguiendo con esta controversia, le preguntamos sobre este tema, uno de los principales detractores del género urbano, Alex Sintek. Todos sabemos que la academia siempre ha sido un voto de calidad y no de popularidad. Este es de moda o no. Y hay que respetar eso, yo pienso, ¿no? Y qué padre que la academia tenga bien plantados sus criterios, exactamente. Yo estoy de acuerdo. Es que era lo que comentábamos ayer de la diferencia entre un Grammy y los premios Billboard que son en cuanto a la popularidad. Así es exactamente. Y la academia lo maneja los Grammys de otra forma. La academia de ciencias y artes de la música, ellos están premiando la calidad. Y perdón, me gustara muy el reggaetón y me parecería muy divertido y me gusta como lo bailan y demás, pero no tiene calidad. O no tiene mucha calidad, pues. Y es que hay muchos géneros y en todos hay que pensar. Oigan, que hay muchos géneros en el reggaetón. que hay muchos géneros en el reggaetón.